Bueno, en estos momentos el barrio está muy limpio, está muy ordenado. Las chicas que trabajan, yo cuido mi barrio, trabajan todos los días. Es un barrio chico, si sabemos que son cuatro manzanas, pero se mantiene siempre limpio. Se le está diciendo a la gente que cuide el barrio porque ahí vivimos, y bueno, especialmente con el tema de la basura y todo lo demás. La plaza en estos momentos, la gente de la municipalidad, la señora Paola Vecnera, está arreglando la plaza, va a hacer las veredas, va a aparecer unos juegos saludables. Así que en el barrio no hace falta más nada. Hay alguna pequeñez, alguna luz que hay que arreglar, pero en sí el barrio se mantiene muy bien y la gente está colaborando. Lo que le pedimos a los vecinos, que nos ayuden para seguir teniendo el barrio en las condiciones que está. En materia de seguridad, ¿cómo están? En materia de seguridad, yo estuve hablando con la gente del 911 que está cerca del barrio. Ellos se están dando una vuelta todas las noches, a la tarde, a la mañana. Y bueno, el tema de seguridad no tenemos ningún problema hasta ahora y esperemos no tenerlo. ¿Hubo alguna necesidad planteada ante el municipio en el último tiempo? No, sinceramente no. Lo que se ha pedido es decir el desmalezamiento porque estamos un poco atrasados, pero está todo bien. Casualmente el día lunes estuvieron desmalezando la cancha de fútbol, pero está muy bien, el barrio está muy bien, estamos muy contentos y creo que vamos a seguir como presidente con toda la comisión. Y para cerrar, ¿no hubo más problemas con el acceso al barrio? Sí, con el tema del semáforo estamos en esa discusión, con el giro a la izquierda yendo del centro para entrar al barrio. Y bueno, se está analizando qué es lo que se puede hacer para que la gente ingrese al barrio Ré, porque si no hay que dar toda una vuelta para ingresar al barrio. Pero pienso que eso se va a solucionar antes del fin de año. Mario, ¿hasta cuándo tiene mandato como presidente vecinal? El mandato, amigo, creo que se va a diciembre a hacer de nuevo las elecciones. Y bueno, vamos a ver si nos postulamos de nuevo. ¿Hay intenciones de seguir entonces? Sí, sí hay intenciones de seguir porque aparte yo quiero seguir estando en actividad, haciendo algo, digamos, ¿no es cierto? Ir a la municipalidad, ver cómo está el barrio, charlar con la gente, no quedarme en casa como jubilado.